Bueno, siguiendo con nuestras charlas de acelerador lineal, vamos a entrar en un área distinta del acelerador. Hasta ahora vimos el electron gun, el cañón de electrones, y vimos la producción de microondas a través del clistron y del magnetron. Ahora vamos a esta otra etapa, que es la guía de onda. Como ya les dije la otra vez, la guía de onda es un poco el alma del equipo, porque es donde realmente se produce la aceleración de los electrones. Entonces, recordemos que por un lado está el electron gun, que genera electrones, y este electron gun envía los electrones a la guía de onda, y a su vez a la guía de onda también están llegando las microondas. O sea, las microondas. Entonces, aquí dentro de la guía de onda es donde se produce la aceleración real de los electrones, que van a terminar saliendo por un pequeño orificio. Y después van a los magnetic magnets, que ya estudiaremos lo que sigue después. Pero la aceleración propiamente dicha de los electrones se produce acá dentro. En principio, en esta primera introducción a la guía de onda, no vamos a ver mucho detalle de la guía de onda, pero sí podemos empezar diciendo que la guía de onda adentro, hagan de cuenta que es un cilindro largo, metálico, y adentro tiene discos con un orificio en el medio, que se llama iris, o sea que si yo esto lo corto y lo muestro así, sería algo así como que este es el diámetro de la guía de onda, y cada disco va a tener un agujerito, el disco está, el disco es metálico también, y va a tener un agujerito pequeño, que va a ser el iris. Este es el diámetro, este es el diámetro de la guía de onda. Entonces, cada 10 centímetros va a haber uno de estos discos, que todo a lo largo, hasta el final, que van a ser los que un poco contengan, en estas cavidades, que se llaman cavidades resonantes, el campo eléctrico, generado por las microondas, que van a viajar hacia allá, las microondas van a viajar, o micro waves, van a viajar hacia allá, o sea que el campo eléctrico va a estar avanzando hacia allá, con sus formas ondulatorias, como uno ya sabe, o sea, siempre es una onda senoidal, que va a tener siempre la misma frecuencia, ¿Qué frecuencia? En el caso que estamos estudiando nosotros, 3000 megahertz, si lo queremos expresar de una forma más larga, vamos a decir que es 3000 millones de ciclos por segundo. Esa va a ser la frecuencia de las ondas electromagnéticas que ingresan y viajan a través de la guía de ondas. Y a su vez por acá van entrando los electrones, que van a ser justamente dirigidos, van a ser movilizados y acelerados, fundamentalmente acelerados, por estas microondas que van a ir generando campos eléctricos acá, que van viajando hacia allá. Imagínense estos trenes de pulsos viajando hacia allá, obviamente a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, pero con esta frecuencia. No es casual esa frecuencia, en el ejemplo que estamos viendo nosotros. Nosotros estamos viendo esa frecuencia y por otro lado estamos diciendo de que acá estos discos que tienen iris, están separados a una distancia exacta, que es de 10 centímetros. Justamente porque esta frecuencia tiene por correspondencia una determinada lambda, o sea, longitud de onda. Esa longitud de onda va a ser de 10 centímetros. O sea que en cada cavidad resonante, cada una de estas que está acá, es una cavidad resonante, va a entrar justo, justo, un ciclo, a nivel longitud de onda. Es exactamente una longitud de onda el tamaño de esas cavidades, que son todas iguales. ¿Por qué? Porque justamente así se logra que se pueda entrar en resonancia, que se pueda producir un fenómeno por lo cual las ondas electromagnéticas son perfectamente guiadas y dan el mayor coeficiente de aceleración posible a estos electrones que ya salen de acá, del electrón GAN, ¿a qué velocidad? A 0,41C, o sea, al 41% aproximadamente de la velocidad de la luz. Repito, esto es para un tipo de acelerador, que es el que estudiamos nosotros, pero hay otros tipos con otras aceleraciones. Estas guías de onda están al vacío, al igual que las microondas, al igual que el electrón GAN. Todo este sistema está al vacío, y cuando salen los electrones de acá, y son, cambiadas sus trayectores por los magnetos, deflectores, ahí también sigue el vacío. O sea que todo este proceso siempre es en el vacío. ¿Por qué? Porque los electrones no pueden estar viajando a través del aire sin que eso les signifique una posibilidad de colisión permanente con las moléculas de aire que haya dentro del lugar. Entonces, se tiene que evitar toda colisión posible. Por lo tanto, en principio, esta es la estructura sumamente básica de la guía de onda. Pero hoy nos vamos a ingresar, antes de hablar un poquito cómo los electrones son acelerados, que eso lo vamos a ver posiblemente en la charla que viene. antes quiero explicarles algo que en parte ya posiblemente lo vimos el año pasado, pero bueno, se los voy a refrescar un poquito y es hablar de, vamos a ponerla como está originalmente, la formulita tan conocida, archiconocida de Einstein cuando hace mención a relacionar la energía con la masa con la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Si lo podemos sintetizar de alguna manera para hacerlo lo más simple posible, vamos a decir que todo, por ejemplo, en este caso, toda partícula que tiene masa, por ejemplo, un electrón, un protón, un neutrón, por dar cualquier ejemplo, ya por el solo hecho de tener masa tiene asociada una determinada cantidad de energía. energía. Por lo tanto, un electrón va a tener una determinada masa y la energía asociada a esa masa está dada por esta fórmula. En el caso de los electrones sabemos, por ejemplo, que la masa que tienen, que es pequeña, mucho más pequeña que la de los protones, son 1834 veces más o menos menos que los protones, estamos hablando de que su energía aproximadamente es de 511 K, si bien digo, para la masa del electrón que es muchísimo, muy muy pequeña y muchísimo más pequeña que cualquier otra partícula subatómica, por lo menos de las conocidas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la masa de un electrón multiplicada, la masa de un electrón multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado nos va a dar una determinada energía. O sea que esta energía, 511 K, en el caso de los electrones exclusivamente, está hablando de justamente de la relación de su masa que es pequeña multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué significan términos más simples? Que toda partícula que obviamente tiene una masa, esa masa ya por el solo hecho de existir está representando una determinada cantidad de energía. energía. En física cuántica, en física atómica, como ustedes ya vieron el año pasado con la formación de pares, esas partículas pueden pasar de ser partículas a radiaciones electromagnéticas con esta misma energía. O sea, el principio de conservación de energía se mantiene, pero pueden presentarse como partículas y en otros momentos pueden presentarse como ondas electromagnéticas. Acá, lo fundamental es entender que toda partícula con masa tiene asociada, por ende, tiene una determinada energía, representa una determinada energía. El caso del electrón es esto. Muy bien, ¿por qué les digo esto? Porque dentro de la guía de onda, dentro de la guía de onda, hay varios estadios de aceleración del electrón. El electrón cuando entra a la guía de onda entra con 0,41C. Pero más o menos a la mitad de la guía de onda, obviamente, depende de las guías de onda. Acá estamos hablando de guías de onda que van a llegar a la salida con una velocidad, los electrones, de 0,996C. En este caso, las guías de onda, y por las dudas se los comento, pueden ser o pequeñas, desde 30 centímetros de largo, pero también pueden tener varios metros de largo. Cuanto más larga es la guía de onda, especialmente lo que es la guía de onda viajera, que ya vamos a ver qué es, más energía, con más energía sale el electrón a la salida. Muy bien, en el primer estadio de aceleración estamos en 0,41C. ¿Cuándo? Cuando el electrón entra a la guía de onda, como dijimos antes, entra, a la mitad de la guía de onda, más o menos vamos a andar en los 0,94C. Y finalmente, cuando sale en la tercera etapa de aceleración, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, vamos a estar hablando de esta aceleración. Ahora, fíjense que ocurre algo muy interesante, y esto está en el apunte, mírenlo, está muy bien explicadito también, y es que acá, con 0,94C, estamos hablando de aproximadamente una energía de un MEP, si no recuerdo mal, estamos hablando de una energía bien, de un MEP. Y, acá, en este caso, con 0,996C, estamos hablando ya que salen con una energía cinética de 5 MEP. ¿Qué es lo que resulta extraño acá? Observen, que acá estamos diciendo que, con una variación de 0,94 a 0,96, a 0,996, perdón, que esto significa un incremento del 6% de la velocidad, simplemente con eso, con el 6% de incremento de la velocidad, sin embargo, hay 5 veces de aumento de la energía, fíjense, de un MEP se va a 5 MEP, entonces, acá viene la pregunta, ¿por qué? bueno, vamos a tratar de explicarlo en este minutito que nos queda, y seguimos en la próxima, porque hay una fórmula que está relacionada, que es, es un K, igual, está en el apunte esto, M menos M es 0, por C al cuadrado, y la energía total del electrón, ahora vamos a ver qué es cada cosa, es igual a, ahí está, la vamos a obviar, E sub, perdón, la E total es igual a E sub K, más M0, por C al cuadrado, estas dos formulitas van a explicar por qué tanto el aumento de energía, por ahora lo dejamos acá, y en el próximo video seguiremos avanzando sobre este tema.